Viajando por Boyacá para conocer 10 de los pueblos más hermosos, Villa de Leiva, su nombre completo es Villa Santa María de Leiva, es reconocida como un monumento nacional porque conserva su estilo colonial español, de casas con paredes blancas adornadas de bellas flores y antiguas ventanas y puertas, con tejados rojos de otra época y calles empedradas que te invitan a caminar al pasado. Aquí se encuentra la hermosa casa terracota, construida totalmente en barro. Ráquira, un histórico pueblo donde habitaba la comunidad indígena de Táquira antes de la llegada de los españoles. Ráquira es considerada como la capital artesanal de Colombia y fue galardonada por las corporaciones nacionales de turismo en 1994 como uno de los pueblos más hermosos de Boyacá. Monasterio La Candelaria, construido por los monjes Agustinos Recolectos, una orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católica. Monguí Boyacá, nombrado pueblo patrimonio de Colombia con una arquitectura estilo colonial de paredes blancas, balcones verdes y tejas muslera, compuesto de páramos de una majestuosidad infinita, de gente amable con corazón cálido y conocido por sus fábricas de balones de cuero artesanal. Fue nombrado Patrimonio de Colombia en 1980 y se ganó el título de pueblo más hermoso de Boyacá. Tota, Boyacá, es el municipio más antiguo de Boyacá. Aquí se encuentra la mágica e imponente Laguna de Tota, la laguna más grande de Colombia. Es el lago con el agua más cristalina que yo haya visto y es una de las riquezas que tenemos y todo colombiano debería conocer. Aquí hay preciosas aves como la tingua o focha andina. Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, un divino templo dedicado a la Virgen María siendo la santa patrona de Colombia. Dentro de ella se encuentra un precioso lienzo de la Virgen con una historia de milagro e intervención divina. En la cima de esta colina se encuentra esta preciosa estructura religiosa observando a Chiquinquirá. Corrales es un municipio que se encuentra al lado del río Chicamocha. Cuando llegas te va a sorprender esa imponente iglesia y la clásica arquitectura colonia. Corrales lo llaman el pueblo a la luz de Colombia porque durante la navidad lo iluminan de una forma increíble. Todo el pueblo queda forrado en luces de colores. Y si vienes a Corrales tienes que probar las Génovas. Parte de la gastronomía de este lugar. Cuitiva, uno de los tres municipios ubicados alrededor de la laguna de Tota. Alrededor de la laguna se encuentran edificaciones con una vista sublime. Aquí se encuentra también la reserva natural pueblito antiguo. Es un lugar construido para preservar la cultura boyacense. Cuando entras a este lugar viajas al pasado, a la Colombia de pueblitos de tradición. Boyacá es tierra de campeones y eso se puede ver cuando viajas por sus montañas. Firavitova, como una de las iglesias más hermosas e imponentes que puedes ver. El pueblo es tradicional como la ruana de lana. Isa, en lenguaje chipche significa lugar de curación, porque se dice que los indígenas muiscas venían a este lugar para restaurar el cuerpo y el alma. Al llegar sientes energía y paz y armonía. Isa es conocido internacionalmente por sus postres. Te recomiendo el merengón. En Paipa se encuentra el pantano de Vargas, donde se dio una de las batallas más sangrientas donde los llaneros se hicieron sentir. Y por último los dejo con el puente Boyacá y la llama de la eterna libertad. Conoce Boyacá, viaja por Colombia.